Dios me enseñó a no creer en todas las historias que creí. Disculpenme por no creer mucho de lo que escuché hoy por parte del presidente Biden. Desde la inflación fuera de control, la crisis y las amenazas de China, Biden y los demócratas han fracasado, les han fallado. Ellos lo saben y ustedes lo saben. Y es momento de un cambio. Hoy, reafirmemos nuestro compromiso con una idea temporal estadounidense que el gobierno existe no para darle órdenes al pueblo, sino para servirle al pueblo. Los demócratas quieren gobernarnos con más control, pero eso no es lo que somos. Estados Unidos es el país más grande que el mundo ha conocido porque somos el país más libre que el mundo ha conocido. Con la gente que es fuerte, con un pueblo resiliente. Hace cinco meses se me diagnosticó con cáncer de la tiroides. Y fue un momento difícil para nuestra familia, particularmente para nuestros niños. Scarlett, Hawk y George. Pero mantuvimos nuestra fe y perseveramos. Gracias a los doctores excepcionales que están aquí en Arkansas. La cirugía exitosa y la gracia de Dios, soy libre de cáncer. Y durante este proceso no podía dejar de pensar en mi madre. Tenía 20 años y en su primer año de matrimonio fue diagnosticada con cáncer en la espina dorsal. Los doctores le dijeron que ella podría no vivir. Y si ella vivía, le dijeron que no podría caminar de nuevo. Y si caminaba, definitivamente no podría volver a tener hijos. La hija que se le dijo que no podría tener, acaba de ser juramentada como gobernadora de Arkansas. Y está hablándoles a ustedes hoy. La adversidad y el miedo de lo desconocido puede ser paralizante. Pero la fe nos motiva a enfrentar esa situación con osadía. Y no podemos quedarnos quietos ante grandes desafíos. Usted y yo estamos en esta tierra por momentos como estos, por enfrentar con osadía las dificultades. Soy la primera en aceptar que el presidente Biden y yo no tenemos mucho en común. Yo busco la libertad. Él busca el control gubernamental. A los 40 años, soy la gobernadora más joven del país. A los 80, él es el presidente más viejo en la historia estadounidense. Yo soy la primera mujer en liderar este estado. Y él es el primer hombre en rendir su presidencia a una multitud progresista que ni siquiera puede decir qué es una mujer. En la izquierda radical estadounidense, Washington aumenta los impuestos y acaba con tu dinero. Pero podemos imaginarnos con los altos precios de la gasolina, sin los víveres, con enseñanzas de que los niños deben odiárselo uno al otro, basados en la raza, no amarse, no amar a su gran país. Sea que Joe Biden crea que esta locura está bien, o sea que es suficientemente débil para resistirla. Su administración ha sido completamente tomada por la izquierda radical. La línea divisiva en Estados Unidos no es entre la derecha y la izquierda. La elección es entre la normalidad y la locura. Es momento de que una nueva generación de líderes republicanos aparezca. Tras tomar el cargo hace unas cuantas semanas, firmé una orden, firmé varias órdenes ejecutivas para acabar con el CRT, con el adoctrinamiento en nuestras escuelas, repelimos las órdenes de COVID. Dijimos que no íbamos a asumir estos mandatos autoritarios. Los estadounidenses quieren sentido común por parte de sus líderes, pero en Washington, la administración de Biden está duplicando su dosis de locura. El presidente Biden heredó la mayor recuperación económica en el registro histórico. La frontera más segura, la energía abundante y local, unos salarios en aumento, un ejército reconstruido, un mundo estable, en paz. Pero en los últimos dos años, los demócratas destruyeron todo. A pesar del gasto irresponsable en las montañas de deudas traídas por los demócratas, tenemos la peor crisis migratoria y fronteriza en la historia del país. Como madre, tengo el corazón roto por los padres que han perdido hijos e hijas a la adicción. Cientos de miles de estadounidenses al año están muriendo por sobredosis, mayormente por el fentanilo que atraviesa nuestras fronteras. Sin embargo, la administración de Biden se niega a asegurar nuestra frontera y a salvar las vidas estadounidenses. Tras años de carga demócrata sobre las fuerzas policiales, quitarle patrocinio a la policía. Mientras las familias viven en miedo, bueno, más allá de la frontera Afganistán, de Ucrania, de Corea del Norte a Irán, el presidente Biden, su debilidad pone a nuestra nación y pone al mundo en riesgo. La negativa del presidente de defenderse ante China, que es nuestro adversario más formidable, es peligrosa y es inaceptable. El presidente Biden no está dispuesto a defender nuestra frontera, no está dispuesto a defender nuestros cielos, no está dispuesto a defender a nuestro pueblo. Simplemente es incapaz de servir como comandante en jefe. Y mientras se cosechan las consecuencias de sus fracasos, la administración Biden sigue más interesada en fantasías progresistas, más interesada en esto que en las realidades estadounidenses. La mayoría de estadounidenses simplemente quiere vivir su vida en paz, en libertad, pero estamos bajo ataque en una guerra cultural por parte de la izquierda que nunca pensamos y no quisimos empezar. Cada día se nos dice que tenemos que adorar sus ídolos falsos, mientras el gobierno entra en colusión con las grandes empresas tecnológicas y le quitan la libertad de discurso a los estadounidenses. Es una de las libertades que más importan, pero esto no es normal. Esto es equivocado, esto es error. Aquí no podemos cometer errores. Los republicanos no van a rendirse en esta pelea. Vamos a liderar con coraje. Vamos a hacer todo lo correcto, no lo que es políticamente correcto o conveniente. Los republicanos creen en un Estados Unidos donde las familias fuertes logran el progreso, donde hay comunidades seguras, donde los trabajos son abundantes, donde los cheques están creciendo, donde protegemos la libertad de nuestros veteranos, donde la libertad es el derecho de nacimiento de cada mujer, niño, hombre. Son las libertades por las que los republicanos estamos luchando. En Washington, bajo liderazgo de los senadores republicanos y del líder Kevin McCarthy y nosotros sostendremos, haremos que la administración de Biden sea responsable. Justo al final de la calle donde vivo está mi alma mater, Little Rock Central High, la escuela de Little Rock. Como estudiante allá, nunca olvidaré ver a mi padre, al gobernador Mike Huckabee, y al presidente Bill Clinton, abrir las puertas para los niños de Little Rock, puertas que 40 años antes habían estado cerradas a niños negros. Y hoy, esos niños, bueno, que alguna vez enfrentaron la entrada, ahora son héroes que están inmortalizados a las puertas de nuestras escuelas. Me orgullo es el progreso que ha tenido nuestro país, y creo que cada niño debe tener acceso a una educación de calidad, sin importar la raza o el ingreso. Este es el tema de los derechos civiles de nuestra época. Mañana, develaré un paquete educativo que será la reforma conservadora educativa más importante de la historia del país. Mi plan empodera a los padres con elecciones reales, mejora la alfabetización, la lectura y ayuda a ubicar a un buen profesor en cada salón de clase, incrementando sus salarios de entrada, pasando de uno de los más bajos a uno de los más altos en la nación. Aquí en Arkansas y en todo Estados Unidos, los republicanos están trabajando para acabar con esta política de atrapar a los niños en escuelas fracasadas y sentenciarlos a una vida de pobreza. Nosotros vamos a educar, no vamos a adoctrinar. Vamos a poner a los niños en un camino al éxito, a los estudiantes en un camino al éxito. Es momento de que una nueva generación lidere el camino. Este es nuestro momento. Esta es nuestra oportunidad. Una nueva generación nacida en las últimas décadas del último siglo, sacudida por situaciones del mercado bursátil, de la economía forjadas por el triunfo de la Guerra Fría y la tragedia del 9-11. Una generación llena de pasión y ideas nuevas para resolver problemas de décadas, una generación apegada a las más viejas tradiciones, a los mejores valores, pero que no teme de desafiar al presidente y encontrar un mejor camino. Si asumimos este momento juntos, Estados Unidos puede ser de nuevo la tierra de los libres, el hogar de los valientes. Durante mis dos años y medio en la Casa Blanca, viajé y estuve en cada viaje extranjero con el presidente, un viaje que jamás olvidaré. Fue el 25 de diciembre de 2018. Mi esposo Brian y yo acabábamos de limpiar el papel de regalo que estuvo en nuestras casas. Estaba en cada rincón de nuestra casa cuando tuve que salir de la Navidad de mi propia familia, incapaz de decirles a dónde iba esa noche, porque el lugar al que iba era tan peligroso que no quería que nadie supiera que el presidente iba a estar allá en territorio, incluso por unas cuantas horas. Abordamos el Air Force One en la mayor oscuridad de la noche. No había luces en el avión. No había luces en la pista de aterrizaje. Nuestros teléfonos y computadores estaban apagados. Nos alejamos completamente. Nos desconectamos completamente. 12 horas después, en la oscuridad de la noche, aterrizamos en una parte, bueno, atacada por la guerra del occidente de Irak y fue una situación similar. No había luces en el avión. No había luces en la pista. Lo único que se podía ver venía de una milla de distancia. Un casino de alimentación donde había cientos de soldados luchando contra ellos. Se habían reunido para celebrar la Navidad con el liderazgo militar de la región. Y no tenían la más mínima idea de que el presidente y la primera dama iban a llegar a esa habitación. Cuando ellos llegaron, fue una escena, fue un sonido que espero jamás olvidar. La habitación explotó. Jóvenes, hombres, mujeres de cada edad, religión, cada partido político, cada grupo demográfico que usted puede imaginar, empezó a cantar. En unísono perfecto, una y otra vez, USA, 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 USA. Fue una imagen perfecta de lo que hace que nuestro país sea increíble. Uno de los jóvenes soldados gritó desde la parte de atrás, señor presidente, me reenlisté por usted. El presidente dijo, hijo, estoy aquí por usted. Poco después, ese joven soldado se acercó a mí y dijo, Sarah, tienes un trabajo difícil. Yo le dije, lo que hago no es nada. Recibes bombas, recibes balas, amenazas. Eso es un trabajo difícil. En un momento que sé que apreciaré por el resto de mi vida, ese soldado se acercó y me regaló el parche que tenía en su hombro. Lo puso en mi mano, una señal del mayor respeto posible. Él dijo, Sarah, estamos en esto juntos. Avasallada por la emoción, sin ningún tipo de palabra posible, solamente lo abracé. Tenía lágrimas en los ojos y un corazón agradecido, pensando en los héroes que nos mantienen libres. Ese joven, cada joven que ha servido antes que él, todos ellos, todos los que sirven al lado del hombre, los miles que sabemos que serán llamados a servir después de él, merecen saber que tienen un país y una comunidad que hace su parte en la lucha en nombre de la libertad. Estados Unidos es grande porque somos libres, pero hoy nuestra libertad está bajo ataque. Y los Estados Unidos, que amamos, está en peligro. El presidente Biden y los demócratas les han fracasado. Es momento de un cambio. Una nueva generación de líderes republicanos está dando el paso hacia adelante, no para cuidar el estatus quo, sino para lograr el cambio en nombre del pueblo estadounidense. No sabemos qué tiene el futuro en sus manos, pero sabemos quién tiene al futuro en sus manos. Con Dios como testigo, demostraremos al mundo que Estados Unidos sigue siendo el lugar donde la libertad reina y la libertad jamás morirá. Muchas gracias. Dios los bendiga. Y Dios bendiga a Estados Unidos. Gracias.